Microbús de transporte colectivo impactó por detrás a un pick-up cuando este pasaba por un túmulo. Es el bombero Douglas Aguilar quien nos amplía esta información. Sí, también lamentablemente los accidentes pueden ocurrir al mismo tiempo que este incendio, en donde dos vehículos colisionan en lo que es la Calzada Autonomía del Deporte frente a la Iglesia Miel, en donde bomberos voluntarios se presentaron también en las unidades 1057 y 299, en los cuales se verificó que había varios pacientes lesionados de gravedad, por lo que también al momento de ser evaluados, estos pacientes se niegan a ser trasladados en nuestras unidades y se trasladan por sus propios medios a un centro asistencial privado, por lo que también se les ruega a las personas, va a tomar en cuenta el servicio de los bomberos. Y por las festividades de estos días, pues está complicada un poco la salida, pero hacemos todo lo posible por llegar a tiempo, pero estas personas lamentablemente se niegan a recibir nuestra atención prehospitalaria y se trasladan a un centro privado por sus propios medios. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net